Hola, mi nombre es Hendrik Faustman, soy Product Manager en Burkett. En este vídeo les voy a mostrar lo fácil que puede resultar el manejo del caudalímetro FlowWave. El factor de densidad es un valor adimensional que el caudalímetro FlowWave es capaz de medir de forma continua. Se puede detectar rápidamente cualquier cambio de medio, de un líquido a otro mediante la medición e indicación del factor de densidad. Por ejemplo, la transición de leche a agua al final de un proceso de lotes. Gracias a la rápida y precisa medición, se pueden reducir los residuos generados en la producción y aumentar la eficiencia del sistema. El caudalímetro FlowWave está conectado al Burkett Communicator. Con un clic en la casilla que hay al lado del valor medido, se puede representar este gráfico. El factor de densidad se indica en azul. Inicialmente se llena el FlowWave con agua. Por defecto, el factor de densidad se compensa con la temperatura. Es decir, FlowWave proporciona un factor de densidad de 1000 independientemente de la temperatura. Si se añade leche, el valor del factor de densidad se incrementará inmediatamente. Valor medido. Cuanto más alta sea la densidad de un líquido, mayor será su factor de densidad. En el segundo ejemplo, se diferencian dos tipos de bebida de cola partiendo de su contenido en azúcar y de la consiguiente variación del factor de densidad entre ambas muestras. En primer lugar, se llena el caudalímetro con la cola de mayor contenido en azúcar. El factor de densidad alcanza un valor cercano a 1,025. Al medir el factor de la densidad de la cola con menor contenido en azúcar, el valor es más bajo, aproximadamente de 1,002. Debido a la modificación en el factor de densidad resultante, se puede detectar una clara diferencia entre los dos tipos de bebida de cola. Por cierto, la medición del factor de densidad en el refresco de cola es relativamente estable. A pesar de la presencia de burbujas de CO2, las burbujas se detectan mediante un factor de transmisión acústica. Al obtener el factor de densidad, podrá detectar rápidamente cualquier cambio de medio en su sistema. Una medición precisa permite reducir los residuos generados en la producción y aumentar la eficiencia del sistema. ¡Gracias!